El confinamiento producto de la pandemia del COVID ha contribuido a agravar más el problema de diabetes que se está incrementando en el mundo, dijo el doctor Enrique Medina de la Fundación Nicaragüense para la Diabetes. En estos años que le dijimos a la persona para proteger su vida, le decíamos no salga de su casa, no vaya a lugares públicos, quédese en su casa. Por un lado pues estábamos protegiéndolo de la pandemia del coronavirus, pero también estábamos explícitamente diciéndole no camine, no salga de su casa y eso contribuye al aumento de peso y al sedentarismo. De tal manera de que los niveles de personas obesas en el mundo entero han aumentado de manera considerable. Estamos hablando de que niños, sobre todo adolescentes, jóvenes, han aumentado de peso de manera considerable en estos años y esto va a tener unas repercusiones en su salud. Muchos de estos chicos no han todavía revertido esa situación y quedaron sedentarios y quedaron con malos hábitos alimenticios. Entonces eso va a tener consecuencias a corto plazo y a mediano plazo. Medina agregó que el mundo está perdiendo la batalla contra la diabetes. La persona que tiene diabetes ya hay protocolo establecido. Usted va a tomar antidiabético oral o va a tomar insulina o va a inyectarse insulina según el caso. Eso ya dichosamente está establecido. En el caso de que una persona con diabetes adquiera el coronavirus, la cosa cambia porque sabemos de que todas las personas con enfermedades crónicas, independientemente de la que tengan, están expuestos a un mayor nivel de peligrosidad y son personas que son más susceptibles de ir a parar a cuidados intensivos o de fallecer incluso por el coronavirus. No se defiende igual una persona con enfermedad crónica como la diabetes como la persona que no tiene diabetes. Y otra cosa muy importante que es la que se ha demostrado en esta pandemia es de que las personas que previo a la pandemia, independientemente de su condición de salud, ya sea portador de diabetes, de hipertensión, de enfermedad cardiovascular, cáncer, lo que sea. Si esa persona previo a la pandemia tenía una condición física buena, esa persona se defiende muchísimo mejor ante el coronavirus que la persona que no lo tiene. Noticias 12, Darlen Tellez.